Un visitante nacional que se encontraba disfrutando del mar en el balneario público denominado San Martín, ubicado en el lado oriente de la isla, fue rescatado por un mesero que labora frente a dicho lugar cuando fue jalado mal adentro, perdiendo sus fuerzas para poder nadar contra corriente, lo que provocó que perdiera el conocimiento. Afortunadamente, el mesero de nombre Daniel pudo aplicar los primeros auxilios salvándole la vida, mientras los paramédicos llegaban al lugar para trasladarlo al hospital. Cabe mencionar que de acuerdo a información de los mismos paramédicos, los guardavidas no se encontraban cerca de la zona, lo que pudo generar una desgracia por la falta de vigilancia de dichos elementos que pertenecen a la Dirección de Protección Civil. Por otra parte, un grave accidente entre dos vehículos se registró frente a la Marina Fonatur en la zona sur de la isla, donde un motociclista de nombre René, que circulaba acceso de velocidad, perdió el control provocando impactar a un segundo motociclista que circulaba en el mismo carril y que terminó tirado sobre la cinta asfáltica con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el temerario motociclista derrapó varios metros al grado de derribar un señalamiento y terminar sobre la maleza con múltiples fracturas en el cuerpo, que lo mantiene postrado en la cama de un hospital en un estado delicado, ya que fue trasladado de inmediato por paramédicos de una clínica privada que llegaron al sitio a brindar los primeros auxilios. Así también, tres vehículos estuvieron involucrados en una carambola que se registró sobre la avenida 11 con 65 avenida, sin que afortunadamente se registraran lesionados con las familias que se encontraban a bordo, únicamente se registraron daños materiales. Los tres vehículos fueron trasladados al corralón de seguridad pública en compañía de los conductores y propietarios para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landi Vera.